El CO2 no es el máximo culpable de esto. Es decir, cuando uno, el CO2 es un contaminante o es un producto que a todos nos preocupa por sus consecuencias a largo plazo, pero cuando uno mira en corto plazo los daños de verdad, es decir, los daños inmediatos que se están produciendo en nuestras sociedades, están asociados fundamentalmente al dióxido de azufre y fundamental, y por encima de cualquier otra cosa, a los óxidos de nitrógeno, que son además los más complicados de eliminar, cuando yo creo que es, hemos puesto una tabla en el informe donde vemos cuál es la contribución relativa de cada uno de los contaminantes y en España el 40% de los costes de cernos vienen causados por los óxidos de nitrógeno, si hacemos caso de los valores que se manejan habitualmente en la literatura para esto. En cambio el CO2 solamente supone el 30%, solamente, es una parte importante. Pero yo creo que esto también nos dice dónde pueden ir las prioridades a corto y a largo. Evidentemente a largo la prioridad es lo que más aguanta en la atmósfera que es el CO2, pero a corto quizás sea interesante enfocarnos en ese apartado. Creo que todos los esfuerzos que estamos haciendo y que debemos seguir haciendo en que nuestra energía sea más eficiente, me da la impresión que no es una cosa que vamos a conseguir revertir a nivel global, a nivel mundial. Los países en vías de desarrollo, los países emergentes lo que quieren es tener energía y muchas veces despreocupa menos el tipo de energía sino de tenerla. Y yo creo que eso se ha dicho aquí también, los que van a liderar el consumo en el futuro son los países emergentes. Nos gustaría que hubiera una política energética seria, a largo plazo, estable, que todo el mundo encontrara su sitio en ella y que nos pudiera dirigir a todos. Y el problema es que en España estamos acostumbrados a una guerra de guerrillas donde viene un gobierno, cambia las cosas, viene otro, vuelve a cambiarlas.